Trabajar en equipo es garantía de éxito. La actividad en Sureña significa presencia, compromiso, atención, pero sobre todo significa unión. En Radio Sureña estamos unidos para ser más y mejores. Estamos al tanto de las noticias y somos uno. Y somos muchos. Radio Sureña. ¡Al fin de la línea! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Un, dos, tres, no se son! ¡Un, dos, tres, no se son! ¡Un, dos, tres, no se son! Morirás nuestra relación. ¡Y ahora! ¡Un, dos, tres, no se son! ¡Un, dos, tres, no se son! Radio Sureña. ¡Suena, suena, suena, suena! ¡Un, dos, tres, no se son! ¡Un, dos, tres, no se son! Somos Albedo Larigo Somos Albedo Larigo En Música y Sentimiento Zurella Paso a pasito mire de aquí Lejos de tu amor Lo nuestro no pudo más aquí Lo maldito terreno De tu paella me mataste mi amor Ahora porque tú que morirás Nuestra relación ¡Díselo! Solo recuerdos Quedarán en ti Con todo el poder del folclor En Radio Zurella Vuela a quien te duela La nueva número uno Quedarán en ti Bailando con sala y bolilla Te olvidaré Baila Baila Baza No te olvidará Aunque te cuela el corazón David Baila ¿Y tú que dirás? Luchito Sureña, me hace la cirugía, practica el aburrimiento con buena música Solo rey manos, quedarán en ti, la vida no se va Solo rey manos, quedarán en ti, bailando con sala y bolita Radio Sureña, la número uno Pantamar Producciones, Cerverita, buena, 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 buena Zapatillas, punto original Y Mameru, ya, Sureña, sí Rega, rega, rega Y ese pasito de Alfredo Larigón Ese pasito Alfredo Ese pasito Alfredo Epa, epa ya La sueña La insuperable Las nuevecitas The Bridge Caquipeño Calma el corazón Si acabó Fuerte los aplausos para ustedes señores Tu te parece el alabanza En el año